evangelio de hoy sábado primero de julio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy primero de julio celebramos a san junipero serra lectura del libro del génesis capítulo 18 versículos del 1 al 15 un día el señor se le apareció a abraham en el encinar de mambré abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte levantando la vista vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él al verlos se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra dijo señor mío si he hallado gracia a tus ojos te ruego que no pases junto a mí sin detenerte haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo ellos le contestaron está bien haz lo que dices abraham abraham entró rápidamente a la tienda donde estaba sara y le dijo date prisa toma tres medidas de harina amásalas y cuece unos panes luego abraham fue corriendo al establo escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara cuando el ternero estuvo asado tomó requesón y leche y los sirvió todo a los forasteros él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían ellos le preguntaron dónde está sara tu mujer él respondió allá en la tienda uno de ellos le dijo dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas para entonces sara tu mujer habrá tenido un hijo sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda abraham y sara eran ya muy ancianos y a sara le había cesado su regla sara se rió por lo bajo y pensó siendo yo tan vieja y mi marido un anciano podré experimentar el placer entonces el señor le dijo a abraham porque se ha reído sara y ha dicho será que voy a dar a luz siendo ya tan vieja acaso hay algo difícil para dios el año que viene en el plazo señalado volveré a visitarte y sara tendrá un hijo sara dijo entonces asustada no me estaba riendo pero el señor replicó no lo niegues si te estabas riendo palabra de dios te alabamos señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador se alegra mi espíritu en dios mi salvador mi salvador mi alma glorifica al señor mi alma glorifica al señor y mi espíritu se llena de júbilo en dios mi salvador porque puso los ojos en la humildad de su esclava te alegra mi espíritu en dios mi salvador desde ahora me llamarán dichos a todas las generaciones porque ha hecho en mis grandes cosas el que todo lo puede santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen se alegra mi espíritu en dios mi salvador a los hambrientos los colmo de bienes y a los ricos los despidió sin nada acordándose de su misericordia vino en ayuda de israel su siervo se alegra mi espíritu en dios mi salvador se alegra mi espíritu en dios mi salvador lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 8 versículos del 5 al 17 en aquel tiempo al entrar jesús en cafarnaúm se le acercó un oficial romano y le dijo señor tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho él le contestó voy a curarlo pero el oficial le replicó señor yo no soy digno de que entres en mi casa con que digas una sola palabra mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo la disciplina y tengo soldados a mis órdenes cuando le digo a uno uno ve, él va, al otro ven y viene a mi criado hace esto y lo hace al oír aquellas palabras se admiró jesús y dijo a los que lo seguían yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con abraham isaac y jacob en el reino de los cielos en cambio a los herederos del reino los echará fuera a las tinieblas ahí será el llanto y la desesperación jesús le dijo al oficial romano vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído y en aquel momento se curó el criado al llegar jesús a la casa de pedro vio a la suegra de éste en cama con fiebre entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre ella se levantó y se puso a servirles al atardecer le trajeron muchos endemoniados él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos así se cumplió lo dicho por el profeta isaías él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores palabra del señor gloria a ti señor jesús muy buenos días alabado sea jesucristo ahora y por siempre como estás estás alabando a jesucristo es decir dándole a él la alabanza la gloria el honor la bendición la adoración todo lo que dios se merece que es la latría todo nuestro corazón y nuestro ser sea para la alabanza para la gloria de dios quiero comentarte y por supuesto agradecerte el apoyo que has brindado a este canal a esta página a este medio a través del cual pues llega este milagro de la comunicación llevando la palabra de dios o el mensaje del evangelio y yo creo que esto funciona de la tal manera tan especial para ti porque tú haces oración al orar por mí muchísimas personas de ustedes hacen oración por mí y eso dispone el corazón de ustedes y eso también dispone mi corazón a ser instrumento dócil en las manos de dios para que él sea el que hable a través de mí y no sea simplemente yo sino que él hable a través de mí y por eso porque él está vivo y él es el que tiene el poder de la palabra poderosa entonces esa palabra llega a ti en la medida que también abres tu corazón dispones tu corazón y cuando oras por mí es maravilloso te lo agradezco muchísimo también cuando le pones like cuando le das compartes con tus hermanos esta página tiene un poquito más de un año y ha llegado mucho yo considero muchísimo más de lo que nunca me imaginé el récord ha sido una en solo de mi página más de 200 mil personas en un día entonces eso es pues para gloria de dios o sea para él la gloria yo no no tengo otro interés que sea fuera de eso que darle a él la gloria y llegar a tantas personas que necesitan pues escuchar un mensaje sobre todo del evangelio esta palabra viva y pues que sea eso que sea Jesús que siga siendo un instrumento de Jesús bien hoy en el evangelio dice que Jesús bajó a Cafarnaún y se le acercó un centurión romano que le dijo señor tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho él le contestó voy a curarlo pero el centurión le dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo con que digas una sola palabra mi criado quedará sano porque un yo que soy un simple subalterno tengo soldados a mis órdenes y le digo uno ve y va al otro ven y viene mi criado hace esto y lo hace al oír esto se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían en verdad os digo que ningún israelita haya dado una fe tan grande dijo al centurión anda y que suceda como has creído y en aquella hora quedó curado aquel siervo después prosiguió Jesús llegó a la casa de la suegra de Pedro a la casa de Pedro y estaba su suegra enferma de fiebre la tomó de la mano y en ese momento desapareció la fiebre ella se incorporó y se puso a servirlos después por la tarde por la noche le trajeron a una gran cantidad de enfermos y demoniados y Jesús expulsó a los demonios y curó a todos los enfermos todos estos elementos nos dicen nos dicen que Jesús tiene el poder sobre la enfermedad y sobre los demonios Jesús quiere Dios quiere que estemos sanos pero especialmente quiere que estemos libres de las ataduras del pecado del demonio por eso Jesús viene a salvarnos ¿de qué? pues de la muerte eterna que la produce el pecado viene a salvarnos del demonio que nos quiere llevar a la muerte eterna al infierno viene a salvarnos de lo que sea contrario a la vida porque Jesús es la vida y si vivimos en él pues no la muerte no tiene poder sobre nosotros pero de alguna manera en ese tiempo por sobre todo se entendía que las enfermedades eran causadas por el demonio y entonces pues se supone expulsaba a los demonios la gente quedaba curada pero en la actualidad pues puede haber enfermedades causadas por el pecado por supuesto un alma enferma enferma también al cuerpo lo psicológico lo espiritual se vuelve se somatiza se vuelve enfermedades del cuerpo o de la mente entonces hay que curar hay que abrirle el corazón al Señor para que sane nuestra alma y teniendo un alma sana un alma en gracia un alma llena de Jesús si llega una enfermedad por supuesto nosotros no buscamos nosotros debemos hacer todo lo posible para mantenernos sanos todo lo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios pero si llega una enfermedad de la cual no tienes control simplemente ¿qué hay que hacer? pues ofrecerla entregársela a Jesús y a través de esa enfermedad nos unimos al sacrificio de Cristo en la cruz y compartimos y colaboramos con Cristo en la redención la salvación de las almas entonces no todas las enfermedades son negativas hay enfermedades que si estás en gracia y se ofrecen se vuelven una gran bendición porque a través de ellas nos purificamos las ofrecemos también en reparación por nuestros pecados que hemos cometido por las almas del purgatorio por las intenciones del corazón de Jesús y de María y pueden ser una gran bendición ¿cuánta gente a partir de una enfermedad se ha vuelto a Dios se ha convertido a Dios se ha entregado a su salvación y cuánta gente por no aceptar una enfermedad por el miedo a la enfermedad por huir de una enfermedad se vuelven esclavos del demonio como aquella situación de las personas que se van con los brujos hechiceras y todas esas cosas a que les lean las cartas y a ver si les hacen una barrida una curada un trabajito como le llaman para quitarse una enfermedad y ¿qué pasa? se enferman del alma y no se quita la enfermedad del cuerpo y terminan peor entonces no siempre hay que ver si es una enfermedad que no hay nada que hacer que hay que hacer ofrecerla aunque sea la más pequeña dolencia ofrecida a Dios puede tener pues como dijo el Señor hasta un vaso de agua dado a uno de estos pequeños por sus discípulos míos no perderá su recompensa entonces una enfermedad ofrecida al Señor un día de sufrimiento de cansancio de dolor todo eso pues ofrecido a la cruz de Cristo a Cristo en la cruz pues se vuelve una bendición bueno aprovechemos que Cristo está con nosotros y quiere nuestra salud también nosotros hagamos lo que Él quiera esforzémonos por mantenernos sanos y ofrezcamos todo lo que vivamos lo que somos lo que tenemos para gloria de Dios que el Señor te bendiga te guarde te muestre su rostro te conceda su paz el Padre y el Hijo el Espíritu Santo la Virgen te cubra con su manto sigamos feliciando Jesús nos ama toda la gloria honra alabanza y honor sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Dios les bendiga Dios les bendiga P일